Tú me dices que no me quieres, que ya te vas Y me dices que a otro tienes, es por demás En la vida tú me enseñaste lo que es amar No me digas que te alejes, que por otro amor me dejes Con hacerlo nada tú conseguirás No, no sé olvidar Porque todo el tiempo que pasé contigo fue tan solo para amar No, no sé olvidar Yo no quiero ser tu amigo, mucho menos tu enemigo Solo quiero que comprendas y que por favor lo entiendas No, no sé olvidar Yo no sé por qué te enojaste Dime por qué Se te nota algo cansada Hay tristeza en tu mirada Pese a todo tú te quieres alejar No, no sé olvidar Porque todo el tiempo que pasé contigo fue tan solo para amar No, no sé olvidar No, no sé olvidar Yo no quiero ser tu amigo, mucho menos tu enemigo Solo quiero que comprendas y que por favor lo entiendas No, no sé olvidar No, no sé olvidar No, no sé olvidar